Todavía hay conmoción entre los vecinos de Quinta Normal que ayer quedaron en medio de una balacera entre delincuentes y carabineros. Los responsables de un asalto a un camión huyeron en un taxi con dos personas que habían sido secuestradas. Fueron formalizados por los delitos de robo con intimidación y secuestro, arriesgando penas que van hasta presidio perpetuo. Señor, 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 entre acá, entre acá. No, me escondí a hablar del auto, sí. ¿Y el otro? ¿Qué fue? Se escabó un buen, ¿y qué aceptaron? ¿El taxi? No, vayan arrancando de algo. Las malas noticias vuelan. El testigo dio en el clavo las cámaras de este Servicentro el comienzo de todo. Camión con ropa deportiva, escolta, otro camión, otra escolta y atrás bien pegados los que los iban a asaltar. Los que estudian sabían dónde hacerlo, justo en un punto ciego. Los interceptaron, pudieron robarse uno de los camiones, subir a este taxi a dos de sus víctimas y empezar a arrancar. El que pudo escapar llamó a carabineros, dio aviso de ahí al inicio de la persecución. Adentro del túnel, en el sector del Belloto, en la autopista central ya le iban disparando a la policía. Después ocurrirá lo que continúe impactando a todos. Lleva el arma en la mano, va a pasar bala. Esperó que los carabineros abrieran la puerta, van a comenzar los disparos. Lleva el arma en la policía. Enfrentamiento entre carabineros y delincuentes a plena luz del día en la comuna de Quinta Normal. Si no los alcanzó a contar, fueron más de 20 disparos los realizados tantos por uno de los asaltantes y quienes los detuvieron. Cuatro delincuentes fueron puestos a disposición de la justicia y al revisar sus antecedentes queda claro que poco les importa. José Montesquiañez, Daniel Hernández y Francisco Herrera han cumplido condenas por los siguientes delitos. Tres robos de vehículo, cuatro robos en lugar no habitado, cuatro robos con intimidación y dos homicidios. Esos dos asesinatos estuvieron a cargo del mismo que le disparó a quienes lo seguían. El haber matado a alguien no pesa en su conciencia. Tuvimos la oportunidad de apreciar vehículos particulares que se encontraban estacionados en el lugar, que se encontraban en la trayectoria en que iba pasando uno de los motoristas carabineros y los disparos, los impactos de disparos estaban a la altura de lo que correspondía a la cabeza del funcionario policial. En el centro de justicia, tres de los avesados delincuentes fueron formalizados. El cuarto tendrá que esperar, sigue grave en el hospital San Juan de Dios. A sus familiares y amigos en la audiencia les relataron con lujo de detalle lo que hicieron durante la tarde de este martes. Los formalizaron por robo con intimidación y además por un delito por el que si son encontrados culpables, deberán cumplir varios años más. Es que mientras ellos se agarraban a balazos con carabineros, del taxi seguían bajando personas. El conductor del camión asaltado y uno de sus escoltas los acusaron también por secuestro. Era una persona que perfectamente pudo haber sido intimidada y liberada en el mismo lugar. Sin embargo, es retenido junto con el pioneta, tanto para procurar la impunidad como para utilizarla de alguna manera como escudo. En la audiencia, al ser consultados, ninguno de ellos acreditó algún tipo de empleo, pero aquello no les impidió para ofrecer el pago de tres millones de pesos por salir libres bajo fianza. Quedaron cortos, no hubo risas, pero sí caras de sorpresa. Robo con intimidación, secuestro y homicidio frustrado en contra de carabineros. Arriesgan hasta presidio perpetuo. Incómodos no van a estar. Arriesgan hasta presidio. Arriesgan hasta presidio.